Bueno, y lo anunciábamos ayer, después de que el propio gobernador dio aviso de la noticia, se abre la inscripción para menores de entre 12 y 17 años. ¿Esto mañana? Desde este jueves, correcto, como lo decía el gobernador, también lo dijo la ministra Ana María Nadal, lo que va a pasar en la provincia con esta vacunación para menores de 12 a 17 años. Mañana se abre la inscripción para la vacunación contra el COVID-19, para este rango etario, las condiciones de que tengan enfermedades preexistentes. La inscripción será por la página web del gobierno, adjuntando el correspondiente certificado médico. Se debe ingresar a www.mendoza.gov.ar y ahí cliquean en vacunación COVID-19. Según el Ministerio de Salud, en Mendoza existe una población aproximada de unos 300.000 adolescentes de entre 12 y 17 años. De ese total, cerca de 70.000 estarían en condiciones de recibir la vacuna. Este operativo es fruto de lo consensuado ayer en el Consejo Federal de Salud. Se decidió la aplicación de la vacuna moderna, de la cual hay una disponibilidad de 3 millones y medio de dosis. El periodo entre la primera y la segunda dosis es de 30 días y según las autoridades, las partidas que se importaron alcanzan a cubrir este segmento de la población. Bueno, y por supuesto los especialistas no dejan de dar detalles en relación a lo que implica esto, ¿no? La inoculación a menores de edad. Pfizer ya tiene aprobación en Estados Unidos y en Europa para adolescentes y la de Moderna tiene autorización reciente de la Agencia Europea para Adolescentes. Así que también eso permite enfocar y considerar la posibilidad de vacunar a los menores, sobre todo con factores de riesgo. Lo de Pfizer es una buena novedad. Nosotros ya teníamos la donación hace pocos días de la vacuna de una misma plataforma, que es la vacuna de ARN mensajero de Moderna. CanSino es otra vacuna que tiene una plataforma similar a la de AstraZeneca, a la de Sputnik, que son vacunas de actores virales inactivados, que también tiene un mecanismo de acción similar. Y creo que también aumenta la cantidad de vacunas que tenemos disponibles, lo cual es muy bueno y podemos cubrir a más personas en el menor tiempo posible, ¿no? Que esa es la necesidad actual. Los estudios de combinación de vacunas significa que nosotros damos una vacuna en una primera dosis y la posibilidad, ver la seguridad y la respuesta de anticuerpos, o sea, la respuesta inmune de una vacuna distinta en la segunda dosis. ¿Quiénes pueden inscribirse a partir de mañana, tal como lo anunció el gobierno de la provincia? Atención con esto que te vamos a mostrar y a contar ahora. Inmunización para menores de edad en la provincia de Mendoza y en toda la Argentina. Diabetes, tipo 1 y 2, HIV, personas, adolescentes que tengan este tipo de enfermedades o patologías. Enfermedades oncológicas, obesidad, patologías cardiovasculares crónicas. Enfermedades renal crónicas, patologías respiratorias crónicas, pacientes trasplantados o en espera de trasplante. Esto es fuente del Ministerio de Salud. Cada uno debe pedirle a su médico de confianza, al médico que lo ve permanentemente, hasta el menor de edad, entre 2 y 17 años, el certificado para poder inscribirse. El certificado se lo van a pedir en la página www.mendoza.gov.ar barra COVID-19. Ahí tienen que hacer la inscripción a partir de este jueves.